Hostia, me ha invitado a la Adri, what the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿La máquina acaba? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Después del palizón que nos metieron ayer, ¿cómo están, bro? ¿Qué pasa? Te llamo por una cosa Lo que podemos intentar hacer es quitarle el código y amenazarle con que borren todos los vídeos ¿Pero tú estás loco? ¿Qué va? Pero Adri, que eso va a ser imposible, es un youtuber grande Tiene contacto con Epic Games O sea, que no estamos hablando de moco de pavo, tío La 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 Creo que lo que mejor podemos hacer, y sobre todo tú, que ya lo hiciste una vez, es quitarle la cuenta a Arta Tío, qué buena idea, encima, ¿te acuerdas cuando se la quité al señor Potato cuando se hizo pasar por el pobre? Soy especialista en eso Vamos a tentarle Arta con el típico PvP ¿Sí? Dos contra uno, si él nos gana, dejamos al señor Potato En el primer mapa le vamos a ganar obviamente porque somos dos y él es uno Y en el segundo mapa te vas a meter tú solo contra Arta Mientras que yo me voy a meter en creativo en una isla que va a bloquear el creativo entero Y ahí es cuando se va a paralizar todo y empezaré a quitarle la cuenta a Arta Pues vamos a invitarle, ¿no? ¡Esa es! ¡Ostras! Que se ha unido un hondo Mira quién se ha unido, mira quién se ha unido, el pringao de Arta Aquí el puto amo se ha unido, el maldito jefe Literalmente por tu puto vídeo de mierda hemos cogido al señor Potato, le hemos pegado cuatro hostias y no quiere otra ¿Sí? ¿Tú estás seguro? Voy a llamarle porque ahora mismo, después del vídeo de ayer, ¿cuánta gente de tu cole me comentó? Dímelo Ninguno, porque básicamente sigo siendo el puto amo de mi cole ¿Señor Potato? Dime, Arta Te quería preguntar, ¿en el colegio cómo le va a Adri contigo? ¿Te han pegado? No, Adri, yo, ¿qué va? Yo con el Adri ya, nada, ahora todos quieren ser mis amigos, con él no quieren nada, nadie se habla con él ahora mismo Uy, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Repite, repite que nadie se habla con Adri? No, con tus vídeos y todo eso, pues ahora mismo ya nadie quiere hablar con él, por lo que hace Ah, amigo, pues muchas gracias señor Potato Te está mintiendo Vale, Arta, te propongo una cosa Dale, 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 díselo, díselo Venga, proponerme algo, va Vamos a echar unos POPs yo y Adri contra ti Un 2 contra 1 ¿Y por qué no invitamos al señor Potato y somos otra vez 2 contra 2? ¿O es que tenéis miedo de que os reventemos otra vez? Esto es entre nosotros, o sea, aquí el señor Potato ahora mismo no pinta nada Si ganamos nosotros, borras todos los vídeos ¿Y si gano yo, qué? Pues, puedes subir este vídeo mostrando cómo realmente somos Bueno, me parece un poquito una propuesta irracional, pero yo sé que voy a ganar Confío en mí y confío en toda la gente que me apoya, que es la Artasquad Así que aquí no vamos a ir de cagados ¡Que empieza la masacre! Chicos, no voy a mentir que estoy un poquito nervioso En la primera ronda se nos ha bugado, por eso empezaremos directamente en The Wars Vale, a 100 euros ¡Aaah! Vale, vale, vale ¡Sumo, subo, subo, subo! ¡Pero tío! Vale, chicos, no voy a mentir que estoy un poquito nervioso Porque al final, como, son dos personas contra mí Pero bueno, no pasa nada porque aquí el tito harta en boxfights 80 y ya está Ya está, al primero ya lo ha reventado Venga, Flanera, a tu casa Pero, pero a mi casa de qué harta, si te voy a reventar Vale, 80 euros ¡Franera, voy, voy, voy! ¡Me ha matado! Vale ¡Oh, my! Que me ha pegado una picadita ¡No! ¡Soy buenísimo! ¡Let's go! Ahora sí, ahora sí que sí se me puede complicar Porque en boxfights fue buenísimo Pero en The Wars, al final y al cabo, al ser dos es más complicado ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ah! Baja, si tienes huevo ¡Ah, my! ¡Me ha subido! ¡Ah! ¡Vamos, hemos ganado, hemos ganado! ¡Buenísimo, buenísimo! Todo lo que sube, baja ¡Hostia! Venga, tonto, venga, tondito ¡Vamos! Está campeando Tienes más pecan 200 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ranel eres buenísimo! ¡Minuda troleada! ¡Minuda troleada! ¡Se acaba de meter! ¡Y es que sois malísimos, tío! ¡Iba a ir, tato! ¡Ah, my! ¡Ah! 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 ¡Me he muerto! ¡Me he muerto de caída! ¡Me he muerto de caída! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Estamos caídas! ¡A la peche! ¡Sigo! ¡Su última ronda ahora mismo! ¡El que gane, gane! ¡Vamos! ¡2-2! ¡Aunque sea la ronda 7! ¡Porque se nos ha buggeado más el creativo! ¡Y aquí se va a demostrar quién es el mejor de nosotros! ¡Aquí está la ronda! ¡Van a 200! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte tiene! ¡No! ¡40! ¡40! ¡Y me he muerto de la cabeza! ¡70! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame que sepa que antes me has ganado, pero porque estaba con Franella no se juega con él y es malísimo el tío. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez las excusas! ¡Pues entonces vamos a jugar uno con otro uno! ¡Venga, mira! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Adris, te lo revientas siempre! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Y ahora cojó la realidad! ¡Sí! ¡Ahora coges a dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Uh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Tío, qué! ¡Adri, eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Facilísimo! 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 ¡En tres rondas voy a quitarle la cuenta harta! ¡Ven aquí, Adri! ¡Ven aquí! ¡Ya he ido una vez y te he matado! ¿Qué quieres? ¿Que vaya a otra? ¡Ven, ven, ven! ¡Adri, es que te lo farmeé a vivo, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo he hecho una vez! ¡Puedo otra! ¡Venga! 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 ¡Vamos a abrir, tío! ¿Tú puedes? ¡Sí, pues sí que sabes! ¡Y tanto que puedo! ¡Y tanto que puedo! ¡No, pero es que vivo! ¿Eso es lo que es vivo? En plan, que te lo farmeas vivo? ¡Mira! ¡Eso estás así, vale! ¡Estás así, estás así, estás así! ¡Aaah! ¡170! ¿A qué sabe la derrota, harta? ¡Edita, edita, edita, edita! ¡A cuenta perdida, eh! ¿Y si, literal? ¡200! ¡Aaah! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué ma... ¡Me estoy empezando a cabrear ya, eh! Queda una ronda. Va, eh. ¡Arta, es malísimo, tío! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡No, pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! ¡Empieza el arremotado de la Arta Squad! ¡El mando de la tele tiene más auto ahí! ¡El mando de la tele tiene más ahí! ¡Claro, qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Vamos, eh, Adri! ¡Confío en ti, Dani! ¡Obviamente, confío en ti! ¿Siento? ¡Qué pesado, tío! ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Es que... ¡4-1! ¡Venga, ahora la suerte! ¡La suerte, la suerte! Lo voy a hacer ya, chavales. ¡4-1, chicos! ¡4-1! ¡Hai, que saca el pico, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡4-2! ¡Venga! ¡No, no, no me hace falta pescado! ¡No me hace falta pescado! ¡Vamos! ¡Vamos, 4-3! ¡Vamos, Arta Squad! ¡Rebotamos! ¡No, no, no puede ser! ¡Yo, franera! ¡Este a mí no me puede ganar ni de coña! ¡Que ni de broma! ¡No! ¡A pico que te voy! ¡A pico que te voy! ¡Está a 60, está a 60, está a 60! ¡Ah! ¡Aaah! Vale, chavales, voy a proceder a tirar el creativo o Fortnite porque no sé lo que va a pasar. Chavales, que sea lo que Dios quiera, vamos a hacer lo que nos pide aquí. Cogemos la espada. Vamos allá, ¿eh, chavales? ¡3, 2, 1! ¡No puede ser! ¡Se me ha cerrado el Fortnite! ¡Chavales, se me ha cerrado el Fortnite! ¿Garta, ven? ¡Ay, cómo he fallado eso! ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¡No, no, no! ¡Ay, el bandito ahora, el bandito! ¡No, el bandito! ¡Let's go! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Me acaba de cerrar el juego por la cara, mirad. O sea, ahora mismo estoy en... En lo de Epic Games. ¿Y por qué de repente me...? ¿Qué cojones está pasando? Vale, Adri, estoy saciándome ya. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ahora mismo a Arte le pondrá que las credenciales que está usando, aunque ponga la contraseña correcta, no le dejará porque estoy aquí... Vale. ¿Pero cuántos minutos ya tengo? ¿Vale? ¿Cuántos minutos? Me quedan cuatro parámetros. Nada, dos minutos y estamos. Dos minutos y estamos, vale, perfecto. ¿Pero él no puede acceder a la cuenta ahora mismo? Claro, claro, no, 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 se le he bloqueado, le he bloqueado la cuenta y ahora la estoy hackeada en plan, primero la bloqueo y luego la hackeada. Vale, ¿y eso directamente qué te da? ¿El correo o la contraseña o cómo? Claro. Y el pin ese que te pide de seguridad y todo. ¿Por qué pone la raya esa si lo tengo actualizado? ¿Qué cojones mirar Fortnite? Lo tengo todo actualizado, os lo prometo. ¿Me acabo de tirar de la cuenta? Chicos, me acabo de tirar de la cuenta. Me acabo de tirar de la puta cuenta. Vale, Adrián, una vez estando adentro le cambiamos la contraseña a Arte y la cuenta ya es nuestra. Vale, vale, perfecto. Escuchame, literalmente cambiamos la contraseña a una que en él no averigüe su vida. Que va, que va, te puede poner una contraseña a la Toria que solo tú te la copias en el orden y ya está. Vale, me queda un minuto, ¿eh? ¿Ti Arte intenta acceder a Tite Santa? Claro, me lo hice. ¿Iniciar sesión? ¿Lo sentimos? ¿Qué? Voy a probar a poner la contraseña otra vez. Vale, va. ¿Qué cojones se está pasando aquí, tío? Mira, 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 está intentando acceder, está intentando acceder. ¿Y le puede coger al PC? Que va, eso no, solo puedo quitarle la cuenta al Fortnite. Vale, vale, vale. ¿Qué crees que soy aquí Anonymous o algo? Incriptando, vamos, 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 vamos. Con esto. Estoy dentro. Vale, chicos, acabo de entrar con la cuenta de Martilla Telove que como sabéis mucha gente es mi cuenta secundaria. No sé qué cojones está pasando con la principal. Voy a invitar a Franel a ver si puede ayudarme porque él es el que controla de temas informáticos y tal. ¡Ya estoy en la cuenta de Arte! Vale, chavales, igualmente voy a cerrar sesión ahora con la cuenta de XArteMiosX porque si no probablemente nos pille de que somos nosotros. Necesito invitar urgentemente a Franela, tío, porque él, él sí sabe de estos temas, yo no. ¿Dónde está Franela? Aquí está. Franela Balcalado, por favor, únete, tío, por favor, únete. ¿Franela? Hola. ¿Franela qué acabo de pasar? O sea, me acabo de tirar de mi cuenta. A mí también, a mí también. Pero es que tú tienes la cuenta, a mí no me deja entrar, a mí me pone algo como que la contraseña o el correo está mal. Pues no sé, Arte, contacta con Epic Games o algo. Pero cabrón, ¿no me puedes ayudar a recuperar la cuenta si me han hackeado o algo, tío? Me ponía lo de que Fortnite estaba cargando y estaba descargando algo, pero es que yo lo tengo todo actualizado, no puede ser. Pues no sé, contacta a Epic Games, que te ayuden o algo, porque no sé. Escríbeles el texto que te voy a decir porque a mi amigo le ayudó. Pues pásame ese maldito texto, tío. Vale, tienes que poner, hola buenas Epic Games, os contacto para deciros que no me deja entrar en mi cuenta. Eh, pues me sale que la contraseña o el correo son incorrectos cuando no es así. Ahí estamos. Sí. Sí. ¿Y crees que este va a ayudar? Claro que sí, a mi amigo le ayudó. No, menudo pringao el harta. ¿Dónde va este ahora? Estoy súper rayado, tío, no sé qué hacer.